Seguimos en el living, tenemos el gusto enorme de recibir a Abigail Pereira. Estaremos haciendo un repaso de su vida, de su carrera, de sus planes. Gracias por acompañarnos. Ay, por favor, un placer, amorosa, acá en el living. Acá en el living, te viniste muy diosa, te voy a decir, Abigail. Ay, gracias, merece, merece, merece con tu presencia. Imagínate esta belleza acá, que tenemos una de las ganadoras de la mujer del año. Compartimos mesa y la pasamos muy bien. La pasamos muy bien. Bueno, Abigail, la idea es también conocer un poco más tu historia. Mucha gente ya la conoce, obviamente, porque es una persona muy conocida en nuestro país. Pero bueno, hay gente que de repente capaz que... El público se renueva, diría Mirta. Mirta Moria, digo yo. Como diría Mirta Legram. Bueno, me llamó mucho la atención, y te lo comentaba antes de estar al aire, el tema de tus nombres asignados al momento de nacer, que son muy significativos, sobre todo el segundo. Sí, el segundo. Bueno, Maximiliano era el primero, pero el segundo es Translación, que es el nombre generacional de toda mi familia, de la parte masculina de la familia. Por eso, de una manera, mi papá se llama hasta el día de hoy Walter Translación, y mi abuelo socorro Translación. Translación, que no es Translación de la Tierra. O sea que había un sello marcado, independientemente, desde la época del nacimiento. La palabra Trans estaba ahí. Estaba ahí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya venía con etiqueta. ¿Cómo viviste tu niñez? O sea, tu identidad de género ya estaba muy marcada en los primeros años de tu vida, ¿verdad? Sí, desde los 5 más o menos como que yo empiezo a tener raciocinio, porque un niño en ese momento no tenés la capacidad como de intelectual como para entender qué es lo que está pasando, pero sí sabía que a los 5 años fue como mi primer signo de que algo, no sé, era diferente o estaba como en una perspectiva o estructura que no era la que yo estaba sintiendo. Y fue cuando yo le pregunté a la maestra por qué los nenes utilizaban el guardapolvo celeste cuando a mí me encantaba el rosado. Bien. Bien. Y nada. Y es como que ahí empezó a florar. ¿Y cómo podrías explicar ese sentir, el hecho de sentir de que no estabas en el cuerpo indicado? O sea, que no correspondía tu genitalidad con lo que vos realmente sentías que eras. Y bueno, es un proceso. Siempre es un proceso totalmente evolutivo. Todos los seres humanos vamos evolucionando y vas empezando a descubrirte. Lo que pasa es que cuando tenés una estructura en la cual va en contra de lo que vos estás sintiendo es cuando te empezás a hacer esos interrogantes y esas... No llamaría frustraciones, pero sí inquietudes a la hora de desarrollarte. Y está buenísimo que hoy en día, por ejemplo, se tome lo de las infancias trans porque el desarrollo de vida de una persona trans con el apoyo estructural, tanto sea público, educacional, hospitalario y todo, acompañado con terapia y todo, está genial. Y en ese momento yo no lo tenía. Yo estoy hablando muchísimos años atrás donde hablar de todo esto era todavía un tabú y donde era muy difícil poder hacer, entender al otro lo que uno estaba viendo. Totalmente. El apoyo de tu bisabuela fue importante en tu vida. Ay, sí, mi Petronila Calvo. Bueno, que siempre me está protegiendo en todas las cosas que hago. Y de hecho, nada, el estar hoy en día en los proyectos estos que voy a estar nuevamente, que estrenamos el martes en el MasterChef por Canal 10 a las 21 horas, también tiene que ver con ella porque era una gran cocinera y me apoyó en todo, siendo la más grande, la más longeva de mi familia y la que entendía absolutamente todo porque siempre estamos subestimando a las generaciones antiguas de que no entienden. No, mentira. Quien tiene sensibilidad entiende perfectamente y ella sabía que lo que yo estaba haciendo era dejar de aflorar como esa crisálida la mariposa y que en realidad era mi esencia y por eso no le iba a hacer mal a nadie. Ella lo tenía clarísimo. Me generó mucho cariño el hecho de que te cocinara la comida especial para vos, ¿no? Sí, porque a mí me encanta. La tortilla de papas o matarme la leche. Sí, re bien. El matarme la leche es mi comida preferida, creo que porque ella me lo hacía y la tortilla me la hacía las veces que hacía guiso de mondongo porque a mí me encanta el guiso, alto guiso, amo, pero no me gusta la sensación del mondongo. Y también. Bueno, entonces ella, en vez de retirármelo así, no de cuando me hacía una comida aparte, era como un mimo. Un mimo especial. Fue como ese referente que tuviste durante la niñez que fue una niñez que no fue tan fácil. También te animaste a contarlo hace algunos años que viviste unas situaciones meas complejas en tu casa. Sí, bueno, una situación en particular de abuso intrafamiliar por parte de la pareja de mi papá desde los 7 a los 11 años. Y uno como que cuando lo escucha de las personas no es que lo digo automáticamente y es una máquina para decir, es un lugar donde he sabido escapar después de grande, porque yo esto lo cuento a los 33 años por un video que veo en donde Cartagnán, el psicólogo, habla sobre las cosas que no hay que hacer para que los niños puedan hablar. Y todo eso que estaban contando era lo que a mí me hacían y que yo no podía de alguna manera, y eso, lo digo, me hacían en el sentido de que no era intencional, sino que lo hacen no sabiendo a dónde llegan, pero sí te reprime la hora de querer hablar y de querer contar esto. Y por eso demoré muchos años. Pero como todo en la vida yo siempre digo, soy una gran resiliente y no es que es una cocarda que me la tiro porque me la creo, en esa sí me la recreo. Y pienso que la gente tiene que ser así porque la vida te enseña y vos vas transitando en un camino en el cual siempre vas a estar lleno de obstáculos. Y lo bueno es saber saltarlos, sortearlos o esquivarlos en algún momento y poder seguir adelante. Yo nunca me quedé, no me sentí víctima de una sociedad, sí víctima de esa gente que yo la catalogo como monstruos sociales, porque no hay otra palabra para definirlos, que no los juzgo yo acá en la tierra, pero sí que sé que hay un juzgamiento divino y que todo se encausa y que esas personas tienen un karma bastante pesado. Bien, de todas formas encontraste en el estudio como esa manera de poder escapar, siendo también una niña muy estudiosa, ¿no? Sí, eso era mi escape. O sea, los libros para mí eran la teletransportación a pasar de todo ese miedo, dolor, angustia, el no entender, porque cuando sos tan chico no entendés por qué tenés que hacer determinadas cosas y por qué te dicen que no lo cuentes y que le va a pasar algo a tu familia y todo. Entonces yo me buscaba a cerrar en los libros y los libros desde muy chica, yo iba a la biblioteca con muy poca edad y me leía y me creía todos esos personajes y me transformaba en los personajes de la historia cuando eran infantiles y después cuando fui más grande en todo el conocimiento. A mí me encantaba estudiar, por ejemplo, filosofía de tres o cuatro libros de diferentes autores sobre el mismo filósofo y mis profesoras piraban cuando yo iba con mis escritos. Estuve el escrito más extenso del liceo número 45 en tercer año y todavía no me sacaron el título, que fueron como siete hojas de los dos lados por eso mismo, ¿no? Y siempre apostando a más, que no condicionar el pensamiento, sino que argumentar sobre lo que ya está construido. De todas formas, la etapa liceal fue dura, ¿no? A nivel de bullying, el hecho que estabas como comenzando esa transición. Era otra época también, otros tiempos. Creo que hemos avanzado un poco como sociedad, pero... Sí, hemos avanzado muchísimo a nivel de leyes, que están buenísimos, que te respalden, ¿no? Como a todos, porque no es esa confusión de que hay privilegios. No, señores, nosotros no vivimos con... Créanme que les digo que no vivimos con ningún tipo de privilegio. Es una reparación que, bueno, que se tiene que hacer porque la gente no entendía en aquellos momentos que el sentir ser no tenía nada que ver con la genitalidad ni lo que uno se percibe y es mucha falta de educación. Yo siempre digo esto, cuando haya muchísima más educación en la formación inicial de cada persona, todos estos temas que estamos hablando ahora se van a resumir al respeto por el que vos sientas ser lo que sientas ser. Totalmente. Eso sería lo ideal. Pero bueno, esa etapa, ¿cómo la recordás? ¿No tuviste también que, de alguna forma, marcar tu impronta, defenderte? Porque eso que decías de que vos nunca te victimizaste, sino que afrontaste tu condición y fuiste para adelante. No, iba para adelante. Yo no hago apología a la violencia, pero a mí me tocó, ¿viste? En un momento, salir, me querían pegar cinco personas, me llaman la loca rastrillo por ahí en Camino Valdonado, pero no porque robe, sino porque agarró un rastrillo que era el arma que tenía como para defenderme ante cinco personas que eran repetidoras en el liceo y que solamente me pegaban, me querían pegar por ser homosexual en ese momento porque ni siquiera había indicios de la transición de una persona trans. Entonces digo, ¿con qué necesidad, no? Poder, en un programa que nos está viendo la gente del otro lado, yo con mi sexualidad, con mi orientación y con mi identidad de género. Yo no molesto ni invado ni tu eje, ni tu centro, ni te falto el respeto ni nada. Entonces lo que pedimos desde la comunidad es un poco de empatía, más de la necesaria, que es un valor que está como escaseando la sociedad, y entender que la vida del otro no te corresponde y no tenés ninguna libertad para poder frenar nada. Totalmente. El mundo artístico también, otra vez como que te salvó en la escuela los libros y en la adolescencia el carnaval de las promesas. Sí, totalmente. A los 11 años, suerte de mi tía Luján, que fue la que me discriminaban en un lugar donde yo hacía gimnasia porque era solo para mujeres en unos días, hombres para otros y los viernes era mixto. Entonces solo el único que podía ir a los viernes. Yo igual me metía en el de los varones también y jugaba muy bien al fútbol. Pero mi tía cuando vio que hubo una situación muy fuerte, conoce el carnaval de las promesas y me lleva para una revista en Colón que se llamaba Chiquillada, que de hecho el primer año que yo salgo en carnaval, la primera que habría cantando ante todo el público era yo, la canción de Pokémon, por eso yo digo que soy un Pokémon en desarrollo. Y me llevó para ahí y quedé en el carnaval y ahí descubrí lo que era el maquillaje, descubrí lo que era expresar a través del arte y creo que fue una llave de sacar un montón de angustia y de estrés que tenía a los 11 años, que no se lo deseo a ningún joven en desarrollo, expresarlo en lo que era el teatro de verano. Bien, paralelamente fue que comenzaste con enfermería, ¿en qué momento es que decidís? No, yo enfermería comienzo a los 16, creo que fue en 16, 17, saliendo ya de hacer el bachillerato de medicina en el, ay, me olvidé, en el Damazon, que ese fue mi último año, ahí yo quería hacer medicina, pero como veía que el cuarto año cuando se encontraban en contacto con los pacientes, los practicantes de medicina desertaban de la facultad, yo digo, uff, no, yo me voy a ir directamente al contacto con el paciente a ver si esto es lo que realmente me gusta y cuando conocí enfermería me enamoré, o sea, sinceramente me enamoré de la profesión, me parecía que me hacía desarrollar un valor que yo tengo muy presente, que es la empatía y a partir de ahí, nada, empecé a construir, me ayudaron un montón y de hecho el bailando por un sueño, que es el paso que yo doy a Marcelo Tinelli, fue impulsado por el Piñeiro del Campo, que fue el sueño que yo llevé para poder ayudar a la estructura edilicia del Piñeiro. ¿Qué recordas de tu tiempo trabajando en el Piñeiro? Bueno, muchas cosas, por un lado cosas buenas y por el otro malas, porque yo hice un test, llegué hasta el test psicolaboral, trabajé voluntariamente durante un tiempo en el cual me estaban evaluando, tuve las mejores calificaciones, tuve el test psicolaboral aprobado con 100% y cuando me fueron a llamar para poder adquirir en el cargo me dijeron que el director había dispuesto que no podría estar apta porque yo confundía a los pacientes cuando los pacientes con mi identidad, que cuando los pacientes me adoraron y amaron e incluso hicieron una junta de firmas para que me pudieran contratar ahí. Un acto discriminatorio total. Pero total e impune, porque yo las aptitudes para desarrollar, que es lo que tiene que importar, era lo que tenía. Bien. De todas maneras, es la que, como decís vos, te da como ese paso en el sentido de que fue el sueño que llevaste al bailando. ¿Te presentaste ya como Abigail? En ese año sí. Yo me había presentado dos años anteriores en un híbrido, que le llamo yo, que era ni una cosa ni la otra. Y ese día, ese año, yo dije, mira, primero que iba con alguien siempre que me acompañara. Esta vez dije, me voy sola, voy a ir a hacer el casting como Abigail y de ahí fue Abigail Pereira a partir de ahí en adelante. ¿Y por qué Abigail? Abigail fue, en realidad, por una situación circunstancial en Brasil, que yo estaba vendiendo unas vinchitas luminosas esas que se parten del... Bueno, y una niña me confunde, cinchándome con mi primera vez que me ponía una pollera larga por acá, por los talones, me cincha la pollera y dice, Abigail, 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 Abigail. Y yo digo, ¿qué es esto? Se había confundido con la tía, esa niña. Y yo dije, esto es un mensaje, este nombre divino. Y después mi mamá pensó que alguien en mi familia me había contado, como yo no me dejé ver al momento de nacer el sexo, porque en aquellos tiempos las ecografías tampoco eran como ahora, que ves hasta todo lo que tienen, yo no me dejé hasta el momento de nacer. Entonces, todo el mundo pensaba que era nena, porque mis tres hermanas más grandes son nenas. Entonces dije, está, es una nena. Y cuando sale, si yo iba a ser una nena, mi mamá, en 1986, estaba exitosísima la novela Abigail de Catherine Fulop. Me iba a poner ese nombre. Me muera. No, no, no. Místicamente. Todo místicamente. Yo por eso creo en el universo. Yo cuando leí el secreto y vi lo que era, yo dije, me hicieron el libro, la historia de mi vida, porque es así. Bien. Pero bueno. Bien. Ese paso, el hecho de estar en Showmatch, me imagino que te abrió un montón de puertas. Estabas con Guillén, que falleció. Sí. Pero fue un buen compañero para ti, ¿no? Un tremendo compañero. Yo creo que sin la generosidad de Gustavo Guillén, yo no podría ser la Abigail que soy hoy. O sea, también de Marcelo, por supuesto, porque es el que dirige la batuta, que me daba un espacio de figura. Cuando yo era soñadora, de hecho, los diarios en Argentina titulaban La soñadora que cripsó al famoso. Y si es otro famoso, se ponen histerismo. No, Gustavo es feliz de que pasara eso. De hecho, duramos un montón en el certamen por las características que teníamos, no por el baile, porque no podíamos bailar mucho. Pero también empezamos a evolucionar en el baile, acompañado del sentimiento de querer lograr cumplir el sueño. Claro. ¿Y por qué es que, bueno, te quedás un tiempo después de que termine el certamen, un tiempo en Argentina y después decidís retornar acá a Uruguay? Bueno, porque yo me quedé en Argentina porque terminamos el bailando y enseguida me contrataron para hacer temporada en Carlos Paz. Asesíname Dulcemente con Adriana Salgueiro, Gustavo Guillén, éramos la pareja de él en el Teatro Cómicos. Y después que yo termino la temporada, recibo la propuesta de Canal... Tenía dos propuestas, una en Canal 10 y otra en Canal 12. En ese momento me quedé con Canal 12 porque era una exclusividad por dos años, en el cual yo, que nunca había estado en televisión ni nada, tenía muchos proyectos. Ficción con la oveja negra, Bien Despiertos a la Mañana, el show de mediodía, bueno, la tele de enfrente que hicimos con el Rafa Villanueva, que era como una cuestión de seguir lo del bailando. Entonces eran muchos proyectos en el cual me tiraban de una a las pantallas sin tener experiencia. Entonces dije, no, este es el desafío. Y me quedé, y la propuesta de Canal 10 era con Nacho Álvarez de participar de Pan y Circo. Mirá. Que también era un lugar que me encantaba porque era un lugar de opinión en una mesa que era heavy. Pero bueno, me quedé con Canal 12. Bien. Allí obviamente que ya comenzás a desarrollar también tus dotes, no solamente como artista, cantante, sino también como comunicadora, hasta que en un momento decidís irte del país y te instalás en Miami. ¿Durante cuántos años es que estás...? Hace 11 años que yo vivo en Miami. 11, es un montón. Y la gente me tiene re vigente. Eso yo lo amo porque es como si yo no me hubiera ido nunca. De hecho, bueno, ahora que ya saben que voy a estar en el Masterchef porque yo no lo podía contar en ningún lado, ahora sí, este martes vamos a estar a las 21 horas y entro a las cocinas de todos los uruguayos, a las casas. El amor de la gente no te puedo explicar. Desde que salió la primer promo, es como si viviera lo que yo vivía en el Bailando en ese momento, que era como cuando se jugaba un clásico. No estoy siendo un poco exagerada, de hecho los números lo marcan, pero más allá de eso, yo les agradezco al público porque yo soy gracias a ellos también, porque si no hubieran generado el rating que generaban en los lugares que yo estuviera, tal vez no estaría hoy en el día acá. Totalmente. Igual en Miami hiciste un montón de cosas, desarrollaste tu carrera también como cantante, estuviste en una gala de los Grammys. Sí, bueno, yo soy miembro votante de la Academia Latin Grammy, también estuve en los Grammys Americanos, convocada la primera hispana que canta en español en los Grammys Americanos. Cuando pasó toda la pandemia, que lo hicieron virtual, bueno, tuve una participación importante y las galas del Latin Grammy siempre voy porque me encanta primero desfilar en la alfombra y estar asediada por las fotos para todo el mundo y es un marco de visibilidad y presencia y soy la primer miembro trans en la Academia Latin Grammy. Entonces para mí era un paso importante a dar y lo logré solita, sin ayuda absolutamente de nadie. Obviamente tenía dos productores ahí que eran Adrián Antuán y Robert Pintos, con Steven Panichel también, que era mi manager, que es americano, y pude llegar a los Grammys. Y uno decía, pero ¿cómo es esto? Ahora quiero ganármelo. Claro. Es mucho más difícil porque es la votación. Bueno, pero hay que soñar en grande. Y esto lo hice cuando vinimos a hacer extravaganza a Guatelinar con Flavio Mendoza en el Enjoy. Sí. Y con todo el elenco que se prendía maravillosa para ser la reina de la fiesta acá y quería mostrar los paisajes de mi país porque no tienen nada que envidiarle a ningún otro de los países que ha recorrido. Yo amo el Uruguay, amo a mi gente, amo a mis costumbres. Y ya te dije, estoy desde diciembre acá y como que ya te empezás a acostumbrar nuevamente a estar acá, aunque extraño también la otra vida allá, pero el Uruguay es Uruguay. Totalmente, porque además uno la ve así, Dios, espectacular, pero también tenés como esa cosa sencilla de sentarte, tomar un mate, disfrutar de la rambla, ¿no? Sí, yo me fui en la rambla el otro día a hacerme la loca tomadora de mate, crucé enfrente, me comieron los mosquitos, me volví por eso, no por otra cosa. No, pero la gente es divina y bueno, nada, mis amigas lo padecen más que yo porque para mí que me pidan fotos, no tengan vergüenza, no tengan miedo, no tengan nada, porque para mí es un placer hacerlo. Pero claro, cuando estás compartiendo con otro que querés tomar un mate o lo que sea, se complica un poco, entonces nos quedamos un ratito y después nos fuimos. Pero amo, 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 amo las cosas sencillas. Yo con un mate que me dé el solcito ahí resplandeciente en la rambla, es como, no sé, extasiada al mil. Me quedé pensando en eso de que también de alguna forma abriste puertas, habilitaste a otras mujeres trans en nuestro país. Viste de las primeras mujeres que tuvo la cédula... Sí, y que le dieron la visibilidad importante, el cambio de identidad. Eso surge a partir de que yo hago una denuncia en un programa en Cámara Testigo, en Canal 12, en el cual decía que cuando me hicieron la operación de los senos y la nariz, de que lo que me faltaba para sentirme identificada realmente bajo la ley, porque la definición de identidad es la vida de relación que vos tenés las 24 horas con las demás personas, yo dije, bueno, estamos en falta. Y ahí me llama, que hasta el día de hoy somos amigos, Rubén Amato, el director nacional de identificación civil, y me dice, Abby, existe una posibilidad legal de poder cambiar tu nombre en ese momento. Porque el género no estaba, la ley de identidad y género. Y después, unos años después, me acompasé ahí, pude cambiarlo y di la visibilidad, no solamente mujeres trans o hombres trans, sino que cualquier persona puede cambiarse el nombre bajo la constitución, bajo las leyes, y di visibilidad a eso, que para mucha gente no debe ser nada, pero para nosotros es mucho. Totalmente. Y es una puerta que abriste para muchas personas, eso me parece fundamental. Estando allí en Miami, también viviste algunas situaciones medias complejas, el tema del derrumbe de este edificio, que te afectó también a ti anímicamente, porque tenías amigos, estaban allí. Sí, tres amigos, de hecho yo viví en ese edificio y me había mudado hacia dos años, yo vivía en el 306, que bueno, independientemente de lo que pasó, no sabía si yo, si vivía ahí, si iba a estar o no estar a olla sentada acá, pero fue muy fuerte porque yo ahí perdí dos amigos y la hija de ellos, una pareja gay, Andrés Garfascoli y Fabián con Sofía y fue algo que me marcó a mí también como persona porque hoy estás, mañana no estás, nosotros habíamos estado el día anterior cenando todos juntos, fue ese único día que ellos eligieron ir a quedarse y a ese lugar, o sea, cayeron a las 10 de la noche más o menos, 9 y media a 10 y esto pasó a la 1 de la mañana y cuando nos dicen, yo primero pensé, no sean exagerados, no puede ser, les habrá caído un balcón, una cosa, pero no puede ser el edificio porque no cabía en mi cabeza y cuando ocurrió, cuando nos muestran el video de las cámaras de seguridad de al lado, la esperanza siempre estuvo, estuvo durante días, pero bueno, después cuando a nosotros la instancia que nos llevan a ver directamente cómo había quedado todo, no es que uno perdiera las esperanzas, pero era muy difícil y habían pasado muchísimos días y bueno, y es algo que yo prefiero quedarme con el recuerdo de las excelentísimas personas que eran para mí, de lo que construyeron conmigo también en montones de situaciones, Andrés fue uno de los cirujanos que me hizo una lipocultura, él siempre estaba hablando más allá de lo banal de lo de afuera, siempre hablando cosas del corazón, fueron la primer pareja que hicieron lo de la fecundación in vitrio con Sofía, que también es la niña que tuvo el deceso y nada, cuestiones que le pasan a uno que no todo es color de rosas pero que uno tiene que saber cómo seguir adelante con eso, pero fue un momento entré en una depresión, me tuve que internar en una clínica por la depresión porque me agarró muy fuerte y bueno, hoy en día estoy acá y los recuerdo con el mayor de los placeres a ellos porque eran maravillosos. A veces ese tipo de situaciones nos hacen volver a nuestra tierra, a nuestros orígenes, tomar de vuelta como fuerzas para retornar y estar como más estables. Es un punto y aparte. Y es un punto y aparte. Totalmente. Bueno, comienza MasterChef Celebrity y me imagino que esa bisabuela va a estar presente ahí en el corazón con alguna receta, ¿no? Yo no sé si con receta, yo sé que va a estar ahí iluminándome. ¿Pero vos cocinás algo? ¿Qué voy a cocinar? Nada. Tienen que mirar, miren porque no, 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 tienen que mirar. Yo lo que tengo es que soy viva porque, escuchame, de hambre no me voy a morir. Nosotros siempre, cuando teníamos tres, cuatro cosas en la... Un arrocito con algo sale. Algo tenías que hacer. Entonces, nada, es un nuevo desafío, es un desafío muy difícil, muy difícil, muy difícil, que espero que la gente lo tome bien y bueno, y duraría hasta lo que tenga que durar y ya está, nada más. Tienen que prenderse ahí acá en el día que va a estar buenísimo. Está buenísimo. Y además la idea también es volver a la televisión uruguaya, que el público te quiere mucho también, estar acá en tu tierra haciendo lo que te gusta, eso me parece que es muy importante. Sí, y marcando también espacios y ocupando espacios de visibilidad que no solamente son para el ego personal, sino que también son para poder ayudar a los demás. Totalmente. Y después te volvés, te vas a volver a Miami. Sí, termino y me vuelvo. Yo termino, me eliminan del reality en el momento que me eliminen, agarro las valijas y me vuelvo a Miami que también tengo varias cosas allí esperando. Allí estás trabajando, bueno, en tu carrera musical, también en tu carrera como actriz, con Castiñando. Sí, Castiñando a Fuli porque estoy con Juan Carlos Collazo que bueno, está conmigo ahora como manager y es un placer porque tiene una pila de artistas hispanos que trabajan en Estados Unidos impresionante. Así que nada, a seguir con más proyectos, pero tengo que terminar uno para volver a empezar a otro. Yo no soy de agarrar, viste, esa gente que agarra todo, yo sé decir que no, muchas veces dije que no. A Masterchef en esta oportunidad, pero me vienen llamando de la primera temporada y no había podido, no se había dado y el universo conspiró para que así sea. Bueno, la verdad, un placer, Abigail, que hayas estado acá en el living, que hayas abierto tu corazón, que hayas hablado desde un lugar bien auténtico y que hayas contado un poco de tu historia para la gente que aún no la conocía y desearte lo mejor. Me encanta esa actitud que tenés de ir para adelante. que no nos queda otra. Claro, eso de victimizarse, no, la vida es demasiado linda como para dejar que otras personas influyan en nuestro estado de ánimo. Si hay algo que aprendí de mis amigos los cubanos para atrás ni para coger impulso. Me encantó. Esa frase hay que tomarla de cabecera. Gracias por estos minutos. Por favor, un placer. Gracias.